La planteada la enseñanza del inglés era primero enseñar el inglés a los normalistas para que una vez que los normalistas aprendieran inglés, fueran los maestros de inglés de los niños. Y no tenemos tiempo, obviamente les vamos a enseñar inglés a todos los normalistas que quieran, pero no tenemos tiempo de esperar a que los normalistas aprendan para que después enseñen. Estamos desarrollando una investigación muy profunda sobre la enseñanza del inglés a través de plataformas en donde el maestro dirige la enseñanza y el niño aprende inglés sin que el maestro necesariamente sepa hablarlo, porque lo que tiene que hacer es que el niño siga la plataforma y es algo que en cuanto lo tengamos ya resuelto, con todo gusto se los presentaremos. Bueno, a ver, básicamente el Secretario de Educación Pública quiere que los maestros en México enseñen inglés sin necesariamente hablar inglés, saber inglés. No, que alguien me explique, por favor.